Es esta muestra un ejemplo de la presencia femenina y su quehacer en la que predominan la marcada sensibilidad, la delicadeza y el rigor. Relatos que se abren a disciplinas como la pintura, la fotografía, la escultura y otras especialidades sumados a los resultados de la edición 12 de la Academia en la Montaña. Representar a la mujer desde sus más sentidos y profundos sentimientos que tiene la mujer cuando se está expresando y se está trabajando a ella misma como esencia. No estamos hablando de hombres dibujando mujeres, sino de mujeres dibujándose ellas mismas desde sus medios, desde sus sentimientos personales. Y estamos hablando desde mujeres que cursan sobre el arte primitivista, el arte más contemporáneo, el paisaje, el dibujo, la escultura, vemos colografía también, estamos viendo grabado, estamos viendo paisaje, o sea el arte popular. Con manos de mujer agrupa a 24 artistas dispuestas a proponer la reflexión y a abolir los estereotipos de género en la sociedad actual. Aliana Armas Enríquez, Notisur.